En los corridos, mis primos, se lemeamos de esta manera, suéltalo ¡Para esos amantes de los caballos! En la raquía dos caballos, en la meta dos pistolas En el pueblo no había feria, en el guiano no había bolas Era una carrera fuerte, era una carrera sola Juan Pedro dijo a Jacinto, vamos a echarnos un trago Porque si te falla el pinto, en esta noche te acabo Y yo sé bien que ni el viento, le gana a mi colorado Entonces dijo Jacinto, mientras Juan Pedro bebía Que Dios te lleve a su reino, que perdone todo su día Voy a ganar la carrera, y esa mujer va a ser mía Y estando la luna llena, brindaron por la María Era la hembra bonita, que los dos hombres querían Y estando la luna llena, los dos a un tiempo contaron Y donde hicieron el brindis, la polvadera dejaron Pasadito en medio de anón, los caballos se atrancaban Como si ya presintieran, que la muerte se acercaban Y al llegar a la meta, esa carrera empataba Y estando la luna llena, descolgaron sus pistolas En el pueblo no había feria, en el llano no había bulas Y estando la luna llena, cinco balazos sonaron Tres acabaron con Pedro, dos a Jacinto mataron Dos amigos, dos caballos, dos pistolas y una más Dos amigos ya murieron, las pistolas se perdieron Dos amigos, dos caballos, dos caballos, dos pistolas y una más Dos amigos ya murieron, las pistolas se perdieron La maría se encuentra flor La tierra ya murieron, las pistolas se perdieron El primer Nacho en medio de anón, los caballos, tres cintanas,